Compañeras, compañeras, madres, compañeros todos, jóvenes, hijos, todos los que nos están acompañando en mi vida. Me preguntaba recién a una joven periodista, ¿qué sentíamos las madres con esta manifestación? Yo creo que esta manifestación es más importante que ninguna, porque hemos aprendido que es una demostración de que la sociedad ha aprendido la dura lección que nos costó la indiferencia, y la soledad en que nos movimos cuando desaparecían nuestros hijos, los padres de estos hijos. Y que la sociedad ha entendido que los nostálgicos del horror y de la muerte están viviendo y coleando, siempre como alimañas en las cuevas. Y hoy, al agradecer en nombre de todas mis compañeras esta manifestación de amor, de cariño, de apoyo y de resistencia común, las madres les venimos a decir, mil veces nos mataron y mil veces estamos y estaremos acá luchando. Estas somos las madres, las madres chorras, las madres de lo peor, las madres de una generación hermosa que fue capaz de dar la vida por otro país. Y que hoy, los jóvenes han entendido y los han entendido y por eso seguirán adelante con sus sueños y proyectos, esos hijos extraordinarios, esos hijos hermosos que entendieron lo que era la lucha, lo que era la política, que no quisieron nada para ellos, nada, solo un país para todos y fueron capaces de dar la vida. Y a esos nostálgicos del amor, del horror, les venimos a decir que las madres, ese triángulo no es un triángulo de género, es un triángulo que simboliza la lucha de nuestros 30.000 hijos, la resistencia de sus madres, es toda la sociedad que supo acompañar. Les venimos a decir que cada vez estamos más orgullosas de este español blanco, que no lo va a manchar nada ni nadie, que va a conservar su blancura, porque en ella lleva la lucha pura, transparente, de nuestros hijos, de tantos jóvenes. Esta manifestación es necesaria, compañeros y compañeras, tiene que ser espontánea, múltiple, pero no es por las madres, las que pusimos el cuerpo algún día, y que lo ponemos hoy, otra vez. Pusimos nuestro cuerpo y enfrentamos la dictadura militar. Esas son las madres que están inscritas ahí, todos los cobardes de siempre, los matones, los asesinos, los represores, porque son los mismos de siempre. Vengámoslo con la vida. Les venimos a decir que este pañuelo blanco que cubre nuestra cabeza y que nos llegó a la calle catapultada de la noche a la mañana es que conserva su pureza, su transparencia y la fuerza de 30.000 compañeros. El homenaje que hoy nos están haciendo a las madres, esa demostración, la recibimos en nombre de nuestros hijos porque fueron ellos los que nos parieron a nosotras. Somos hijos de nuestros hijos. Estas madres, estas viejas con este pañuelo blanco que seguiremos usando cada vez con más orgullo y con más fuerza son las viejas que enfrentaron la dictadura militar, que pusimos el cuerpo y la ventana en el que no pudimos salvar a nuestros hijos. Pero hoy es cierto que apuntan o amenazan a los niños, a las madres. Pero tengamos los lados, que apuntan a los jóvenes y vamos a poner todos el cuerpo porque esto no se va a repetir nunca más. Mientras estemos en posición y con claridad y idea de estar todos juntos para enfrentar el horror, los nostálgicos de la muerte, la memoria, la verdad, la justicia. Y cuando no existe, es lo principal para enfrentar esto. El peligro no ha pasado. No quiero alarmar a nadie. Es importante la militancia de los jóvenes. Es importante que recojan los sueños y los proyectos de nuestros hijos para llevarlos adelante con una política limpia, verdadera, desinteresada, nada para sí, todo para la sociedad, todo para los demás, para los que necesitan, porque hay mucha injusticia, mucha pobreza. Y por eso lucharon a nuestros hijos. Queremos decirles que acá estamos la tierra. Y vamos a seguir poniéndonos. Y no nos vamos a bajar el pañuelo. Este pañuelo que nos llena de orgullo y que nos ha dado fuerza en todos estos lados. Y eso es lo que quería decirles. Y quiero agradecerles con todo mi corazón y decirles a los hijos de nuestros hijos que lo han tenido, como paro, que hemos tenido los hijos que han pertenecido a lo mejor de una generación. Y que felizmente, nos vemos a jóvenes con un compromiso, con ganas de hacer cosas, con ganas de cambiar cosas. Y eso nos llena el corazón de fuerza. Y acá estamos. Y acá estamos. Y acá seguiremos. Con ustedes. Sobre todo, unidos en un solo bloque. Porque ellos también están unidos. Gracias.